¡Suscríbete al canal! No estamos todavía ni por la mitad, eh Cuidado Y en este episodio me gustaría mejorar los personajes Que los tengo ya un poquito abandonados, eh Le he dado deseos de muerte, le he dado un montón de cosas Pero no les he dado nada de mejora, tío Y se nota, se nota mucho, eh Porque en la zona en la que estoy ya Me están curtiendo un poco la cara O sea, se nota ya que me falta un poquito más de daño Se nota, tío Mmm, voy a ir hacia arriba, ¿no? Diría que sí ¿Cómo subía yo aquí? Ah, sí Ah, no, pero no llego Ay ¿Cómo subía esto? Ah, era con el otro Espera, con él sí podía Con el sprint A ver si lo consigo, coño Ahora uno menos Y otro menos Vale, por allí no Aquí Pero ahí quiero subir con la pícara Ahí Y coger esa llave, tío Se ve bien, ¿cierto? Estoy grabando, tengo audio Se me ve bien Espero que sí, eh Me voy a por aquí ¿Cómo queda, coño? ¿Cómo subí yo? Espérate ¿Cómo llegué yo aquí antes? Con el pícaro Con la pícara Ah, por aquí Por el teleporte, ¿verdad? Que creo que era por aquí Por la derecha, ¿verdad? Sí Ahí está Te necesito a ti, bebé Qué juegardo, ¿eh? O sea, le he cogido un vicio A este juego Buenas, queridos Me puedes flipar, tío O sea, me está encantando No paro de mirar la cámara Porque no sé si se ve bien, tío El color No sé cómo se ve Hostia, matar al Bomberman Este va a ser complicado Bueno, espérate A ver si llego Sí que llego, sí Pues no le mato Me voy Pues posiblemente Me va a tocar suicidarme aquí, ¿no? Vale, aguanto Ahora es donde llego Igual soy capaz de llegar un poco más lejos Ah, pesada, muérete ya Lo que aguantan aquí los bichos La madre que os parido Vale Vale Esto Me daba Esto me daba Una pista Una estatua dorada Que tiene un poder dentro Y no la veas a los ojos ¡Coño! ¡Puto! La lié, tío No tenía que haber entrado ahí No, no importa Estaba muy tocado Así vuelvo con el guerrero Me gustaría darle alguna de estas habilidades, ¿eh? Voy a ahorrar, tío Voy a empezar a ahorrar Voy a ahorrar bastante Porque o le doy Lo de La piedad Que vale 2.000 O alguna habilidad Mecanismo 2 ¿Habrá algo por aquí arriba Que no he visto todavía? No sé si hay algo por aquí arriba Que no he visto Entonces prefiero Terminar de explorar aquí O es posible que me haga falta una llave blanca Me haga falta una llave blanca Joder La madre que lo parió, ¿no? La madre que lo parió Por aquí no he ido No sé qué hace ese señor, ¿eh? Vete Voy para abajo primero Madre mía Ay, esto no puedo matarlo Uff Esta zona va a ser muy complicada Esta zona va a ser muy jodida, gente Oh, mira Un atajito Bueno, un atajito no es Pero me abre una puerta abajo Que de otra forma no hubiese podido abrir Me voy A morir Abierto Abierto Socorro Mierda He pulsado derecha y dash Y se ha tirado para adelante Madre mía Que lo parió 422 Vulnerabilidad, no Fog interno tampoco Ego de los titanes ¿Esto qué coño era, gente? ¿Qué era el ego de los titanes, tío? ¿Me esperó el tercer conocimiento? Voy a ahorrar un poco más Debo darle defensa ¿Vale? Yo creo que lo que más tengo que dar ahora Es defensa, gente Porque estoy muy jodido, eh ¿Era aquí? ¿Era aquí? ¿Era aquí? Vale Que aquí hay una puerta de gorgón azul Pero la puerta de gorgón azul No puede llegar What the fuck? Así Es que me he maxiado tanto El... Me he maxiado tanto Lo de recibir más orbes Es que los enemigos me revientan Me crujen ¿Sabes? Este es mi personaje favorito, eh Definitivamente Venga, bobo, te vacilo Por la derecha no había nada, ¿no? No me acuerdo si había algo por la derecha Yo creo que no Tororo Uh, llave blanca Mierda Cabo en mis muertos, tío Hola Eh, podría farmear a estos bichos, eh Vale, me lo farmeo ¿Cómo he crucido a este fantasma? Sin morirme Aquí no puedo subir Me hace falta el mago ahí Uh ¿Alguien me explica cómo hago eso? Es que encima está el mago este, loco No puedo cruzar bien Uno de vida Bien Y esto no sé cómo cruzarlo, eh Es que siempre me como una hostia, tío Qué asco de zona, tío Me estoy tilteando muchísimo Espérate Voy a subir defensa Necesito subir defensa, eh Me gasto todo en defensa No puedo seguir a... O sea Es que me muero Me muero muy rápido Por aquí Es muy difícil esa zona, eh Esta zona es muy jodida, tío Y me falta daño también, evidentemente Si se farmea aquí Que alucinas Se farmea que alucinas aquí, eh Buenas, Heria Yo tengo la mitad de la vida Bueno, recibiré técnicamente menos daño, ¿no? De todas las fuentes en general Vale Es que esto hay que bajar Por aquí Por aquí es por donde tengo que bajar Vale Gracias Me ha costado, eh Eh, como las del Mario Los fantasmias del Mario Ah, que puedo matarlos igual Puta madre, loco ¿Y esos ninjas que hay arriba? What? Existe un camino Debajo de la cara sonriente Con ojos sin vida Ah Claro, y de ahí llegas a la llave azul esa que está ahí ¿Cómo llego allí? Vale, eso hay que apuntarlo de alguna forma O sea, hay que recordarlo, mejor dicho Mira, ahí me falta el mago Vale Antes también tengo que mejorarle, eh Tengo que mejorarlos a todos ¿Aquí no habrá un camino? No Eres muy gordos, te reviento Dominado Dominado, además, eh Camino aquí, ¿no? Ahí Vale Llave blanca A ver, tenemos esta llave blanca Ah, está la llave de arriba Mira, un pequeño atajo Vale, esto es un atajo maravilloso Ahora no tengo que cruzar por lo de la puerta Ahora puedo cruzar por aquí Y puedo seguir con él, ¿verdad? Es que me gusta mucho este personaje Es mi favorito, de hecho Este el caballero Vale, ¿y cómo hacemos esto? Ay, de verdad Cómo falla lo del dash, tío A ver, no No es que falle Es que me cuesta un montón Reaccionar rápido Sin estamparme, ¿sabes? Aquí no había nada, ¿verdad? No llega a pulsar ese botón Vale, tengo una duda Ah, vale Ya sé yo Este fantasma, ¿qué hace aquí? ¿Cuál es su función? Llave blanca Ay, qué rico Llave blanca El cadáver sostiene una nota Existe un poderoso hechizo Que puede desaparecer A todos los horribles fantasmas Y espíritus de nuestro mundo Se sabe que está escondido Detrás de una pared falsa En un cuarto lleno de luces De cruces Recuerdo haber visto un cuarto como ese Creo que ya lo cogí, ¿no? ¿Y por aquí no puedo pasar? Mierda Vale, ¿qué camino tengo que ir ahora, tío? Lo tengo explorado todo ya, ¿no? Ah, no, hacia arriba no he ido Hacia allí no he ido Cerrado ¿Cómo abro eso? Ah, vale Ya sé cómo abrirlo Les devuelvo esto Vale, tengo que esperar a que vuelvan A ver, supongo que es así Es que no hay más caminos Que recorrer, ¿eh? Yo creo Aquí abajo hay uno Hacia la derecha Aquí hay uno hacia arriba Perdón Vení, bobo Tengo que esperar a que vuelva otra vez Joder Está un poco alto el juego, ¿verdad? Bueno, ya lo arreglaté Creo que está un poco alto Por cierto, la serie está gustando mucho O sea, no al nivel de Isaac Pero veo que me está gustando un montón Y eso me hace feliz Es que está muy guapa, ¿eh? Está muy guapo Uy, vida, gracias Dame 10 Bueno, 5 está bien ¿Cómo subo? ¿Aquí cómo subo? No puedo subir aquí, ¿eh? O al menos no sé cómo se hace Hostia, me ha dado un montón de orbes ese tío A ver, ¿cómo hago esto, chicos? A ver, por la derecha Aquí hay un camino Pero, claro, no puedo llegar de ninguna forma, ¿no? Con la pícara quizá Voy a intentarlo Con la pícara quizá puedo rebotar y subir Ah, por cierto Tengo que ir a las estatuas del dios Con el mago, ¿no? Y hablar con él Por cierto, hay una cosa que no sé Vale, la marca, esto sí Las botas Las llaves Ah, no, no Vale, sí Sí que sé utilizar todo Vale, si hay un objeto que no sé usar Sí Tío, aquí, tontito ¿Qué te ha pasado? ¿A dónde voy con el mago? No tengo que ir con el mago a ningún lado Ahí hay un trozo, un bloque de estos que no puedo abrir Amarillo Entonces, por aquí ya no puedo ir a ningún lado ¿A la izquierda? Es que estoy mirando qué puedo hacer Bueno, hago un poco de backtracking en otras zonas Mira, la llave azul de allí Igual, esa llave azul me renta, ¿eh? Igual me toca hacer un poco de backtracking, ¿eh? E irme a otras zonas Porque aquí creo que me va a faltar lo de la... Lo de los cuadros esos amarillos No tengo ni idea, ¿eh? Lo de los cuadros amarillos Ni idea ¡Pou! ¡Pou! Vale, por aquí no puedo ir a ningún lado Ah, no, porque no puedo subir a ningún lado, ¿no? No, no puedo subir a ningún lado ¿Qué hago, chicos? Es que no puedo hacer nada El ojo de gorgón azul de abajo no puedo Porque hay una subida enorme Lo que voy a intentar es coger el objeto ese que está abajo El que nos han dicho que es detrás de una estatua No sé qué Voy a intentar cogerlo, ¿eh? Que es una llave azul Tengo dos, pero bueno Voy a intentar cogerla Voy contigo, ¿eh? Me siento más cómodo contigo, crack Entonces tengo que bajar A la izquierda no puedo Porque está el amarillo, ¿veis? Puedo derecha, abajo Aquí parece que falta poder coger esto Mira, amarillo ¿Ves? Amarillo, tío Amarillo, 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 amarillo Pues... ¿O podría subir del todo? Voy a subir, ¿eh? No, por aquí no Por aquí no era 600 orbes, tío Deseo de muerte, 9 Más orbes Recibo más daño, pero más orbes Es que es worth it, ¿eh? Lo del deseo de muerte Es worth it Mira, abajo llave blanca Podría ir por allí también Hay muchos caminos que puedo coger ahora, ¿eh? Bastantes Mecanismo 2 Creo que pueda llegar Ah, aquí es donde estaba antes, tío Espera, vamos a coger la llave azul Que se nos queda pendiente Así nos la quitamos del mapa ¿Dónde era? Ah, es arriba, ¿no? Subiendo Hay que subir mucho Hay que subir un montón, ¿eh? Pero bueno, llegamos rápido, yo creo Por aquí para arriba, por ejemplo Sí Que bien diseñado está el mapa Este juego, de verdad, ¿eh? Y haciendo backtracking a muerte, tío Y eso me gusta Ahora hay que ir hacia arriba Y aquí hacia arriba otra vez Bueno Me va a matar a este dos nadie Vale, ¿por aquí? ¿Dónde estoy? Ok, izquierda ahora, ¿no? Coño Se refieren a este lugar Ah, pero es que yo aquí no puedo hacer nada No llego Es allá arriba del todo Y ahí no puedo llegar ni con la pícara Ahí no puedo llegar ni con la pícara Bueno, pues nada Nos vamos de aquí De aquí tendremos que subir Y vamos a esa puerta de arriba, ¿vale? A esa puerta azul de arriba No pasa nada, no pasa nada Tengo más cuidado Y no me muero, coño Antes de llegar Ah, por cierto Una cosa aquí que no he hecho Os lo enseño, creo Este botón no le he tocado No había hecho este botón todavía Voy a buscar mi cuerpo Que así me curo ¿Dónde está? Aquí abajo, ¿no? Ahí está Ok Ok Vamos a ir hacia... ¿Dónde puedo subir? Es que tengo que ir por la derecha, ¿verdad? Vale, creo que tengo que ir por la derecha Para poder llegar hasta allí ¿Se refería a este lugar? ¿De las estatuas iluminadas? No sé qué Eso ya lo hice Ay, por Dios Ay, soy imbécil, tío Por las prisas ¿Qué? ¿Habéis visto eso? Se ha buggeado el personaje Ay, Dios Vale, bien Ahora Esto podría haberlo hecho con el teleport, ¿no? Vale, ahora izquierda Izquierda Hay un sitio desde arriba Al que puedo acceder, creo También puedo hacerlo desde arriba Puedo subir por aquí, ¿eh? Hay una llave azul Ah, es verdad Ahí no puedo llegar De arriba no sé cómo subir Pero por aquí arriba Hay una llave azul, ¿no? Mira Supongo que esto es una zona nueva, ¿no? El mago No me jodas Bueno, tengo una zona aquí de... De hoguera A ver Tengo una hoguerita aquí Y esa llave como coño ¿No puedo cogerla contigo? Ah, no llegas, ¿no? Y ahí no puedo subir tampoco Porque me hace falta poder activar Estos bloques Eso creo que es como se activarán Para poder saltar con el... Con el guerrero, ¿sabes? Llegaré a otro lado, supongo Vale, hagamos esto Y los vamos dejando, ¿eh? Sé que no he avanzado mucho No he avanzado mucho en este episodio, gente Lo siento Pero es que es complicado A veces hay que hacer mucho backtracking Para ver por dónde coño hay que ir No puedo darle No puedo pasar Hostia, que suena más turbia, ¿no? Vale, ahí... Eso no sé cómo se hace Da un poco de miedo, ¿eh? El ojo ese Entonces tengo el camino de abajo a la izquierda Espérate, hagamos eso también Ay, la pícara Ojalá poder cambiar en el momento, ¿sabes? De personaje Quizá más adelante se pueda Quizá más adelante te dejen Estaría muy bien Te ahorrarías muchas vueltas Es que te... ¿Qué pasa? Se ha buggeado A ver, hija Es que creo que No un problema Pero lo que te consume más tiempo En este juego Es el ir y volver Cambiando de personaje ¿Puedo llegar? Vale Ahora me piden el mago Tócate los cojones Pero con el mago no puedo llegar Por ahora O puedo llegar por aquí Igual puedo llegar por aquí O el mago Vale, creo que con el mago Puedo llegarme A esta zona Desde aquí Ah, no puedo O sí No, sí que puedo Sí que puedo Ay, mis muertos Pisaos Quiero matarle Vale, arriba Puede que palme Tío, quería dejarnos un rato Pero Quiero abrir ese botón Es que ya que estoy ¿Dónde era, gente? Por arriba ¿No? Vale, sí Por aquí Bien Bien Que si no nos vamos a quedar Con la duda De que coño hay aquí Ahí puedo subir Con mucha vida Capa de levitación Ligera como una pluma Esto es para Algus Al dejar presionar el saltar Podrás flotar en el aire Capa de levitación Mantén pulsa el botón saltar Para caer más despacio Qué guapo No hay nada más Por aquí Ah, el tío Va volando ¿Lo veis? Ahora va volando Ahora el tío Va volando Pero no hay nada más En este lugar Creo ¿Puedo llegar allí? Oh Ahora puedo hacer saltos Más largos Vaya puto pro Ahora el tío Va como un pro Volando ¿Sabes? Pap, 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 pap ¿Y ahora qué hago, chicos? Es que ¿A dónde vamos ahora, tío? Vale Creo que iré a la A la llave blanca De abajo del todo Porque aquí arriba No sé Aquí arriba Siento que me faltan Muchas cosas, ¿eh? Esta zona Me falta Lo de los cuadros amarillos Que no sé Cómo se hace Catacumbas Igual tenemos que ir A las catacumbas Así que lo suyo Va a ser morir Morimos y lo dejamos ¿Vale? ¡No, por favor! Vale Deseo de muerte 10 Ego de los titanes Es que no sé Qué es el ego De los titanes Se lo voy a dar Porque revela La habitación De todas las estatuas De Pimeceus En la torre Vale Bueno En este episodio Vamos a mejorar A los personajes, chicos Claro Claro que sí Claro Lo que tú digas Vale Espera un momento Vamos a lograr Y nos dejamos allí ¿Vale? Que allí puedo guardar Qué fácil es esta zona La capa de levitación Voy a utilizarla Es que no recuerdo Todavía ninguna zona Que me haga falta eso Vale, chicos Lo dejo por aquí Capitulazo Recordad que podéis Apoyar el vídeo Dejando un like Suscribiéndote Activando la campanita Comentando Esas cosas que son gratis Y ayudan un montón Y nos vemos en el siguiente episodio Chaito